Siempre que he empezado esta serie de videos, al principio suelo ser entusiasta y digo cosas como Este filósofo ha reconfigurado la ciencia del pensamiento, este filósofo es el más importante de la historia de la filosofía y tal, pero en esta ocasión, después de Aristóteles, la valla quedó tan alta que durante mucho tiempo no hubo nada que le diera la talla. Y sí, de repente esta no es la introducción más auspiciosa a este tema, pero si sacamos cuentas, esta etapa, la filosofía etnística, guarda algunas similitudes con la edad contemporánea. Entonces, se mantuvo una relativa actividad filosófica, principalmente orientada a cuestiones prácticas y morales, que es algo que ocurre hoy en día. Fue un periodo caracterizado por la decadencia de Grecia y el surgimiento de la nueva potencia que era el Imperio Romano, que es más o menos lo que pasa hoy en día entre Occidente y Oriente. Además, fue una etapa donde la ciencia y la técnica equipsaron al arte y la filosofía, que también es lo que pasa hoy en día. Y por último, si es que ya hablamos de tiempo, podríamos preguntarnos quizás ahora mismo, ¿cuál fue el último filósofo que puso la valla lo suficientemente alta para que todo lo demás haya tenido que hacer una reinterpretación de lo mismo? Con lo cual tendríamos que regresar al siglo XVIII y pensar en Immanuel Kant, tal como lo hacían en su tiempo los filósofos de las principales escuelas que surgieron en esta última etapa de la antigüedad, pensando precisamente en Aristóteles. Esto, por supuesto, no quiere decir que no hayan ocurrido cosas interesantes, tanto en el presente con el marxismo o el existencialismo, como en el pasado con las escuelas que vamos a ver a continuación, cuyos nombres los usamos incluso hoy en día para describir una postura, un estilo de vida, una actitud, una idea. Me refiero a los cínicos, los escépticos, los epicúreos y los estoicos. Por cierto, ya que algunos me preguntan por recomendaciones de libros para ampliar estos temas, les dejo la bibliografía que estoy usando de apoyo. Historia de la filosofía occidental de Petran Russell, Dictionario de la filosofía de José Ferrater Mora e Historia de la filosofía de Julián María. Esas son mis principales referencias barra recomendaciones. Y también, si es que te puedes conseguir la historia de la filosofía griega de William Gautrie, sería interesante. Aunque, desde mi humilde opinión, no hay nada en Gautrie que no haya dicho con menos palabras y con más precisión Bertrand Russell. Bueno, empecemos con lo cínico. Entendemos ahora por cínico a una persona grosera que miente con descaro y sin ningún tipo de remordimiento. De esta definición moderna debemos quedarnos con la parte que dice con descaro y sin ningún remordimiento. Porque, en efecto, los cínicos eran los que rechazaban los convencionalismos sociales y apostaban por una vida sencilla y más acorde con la naturaleza animal. De hecho, el mismo nombre de la escuela en griego estaba relacionado con kion, que significaba perro. Aunque nosotros, en español, conservamos la traducción latina que era cinisi, ya que el cínico era el que se identificaba con las bondades del perro. Un animal alegre que vive feliz en libertad entre los humanos, al menos al perro callejero, que sigue sus propias normas de conducta y que no le hace daño a nadie salvo que su vida esté en riesgo. Pero sí que es verdad que luego, con el tiempo y con el desbarpajo de algunos cínicos como diógenes de Sinope, se dio origen a la mala reputación de este grupo, que en adelante se fue degenerando con el tiempo y sobre todo gracias a los romanos y a los cristianos. Pero para que te hagas una imagen mental de cómo eran los cínicos, tendrían que hacer algo así como los hippies. Vivían a las afueras de las ciudades, practicaban el ascetismo, eran amigables con el medio ambiente, comían las sobras de las comidas de otros, andaban desnudos y bueno, cosas que no eran bien vistas por la sociedad, aunque eso precisamente es lo que buscaban los cínicos en el fondo. El fundador de esta escuela fue Antístenes, un discípulo de Sócrates que tomó de su maestro su crítica social, su mayéutica y su desprecio por las riquezas, pero que lo llevó al extremo. Y lo digo así porque, de otra forma, no se podría entender cómo Sócrates podía tener dos alumnos tan distintos como Platón, que era un sujeto sofisticado, de familia noble, que admiraba a Esparta y era amigo de los tiranos, y a Antístenes, que era un sujeto despojado de lo material, que practicaba el ascetismo, la vida sencilla y quizás un poco de lo que se conoce hoy como anarquía. Entre los cínicos, probablemente el filósofo más conocido fue Diógenes de Sinope, aunque en esta ocasión prefiero no centrarme en él, ya que salvo por lo anecdótico, no me parece que sea el que más le aporta al grupo. En todo caso, si quieres saber más de Diógenes, te cuento que ya le he dedicado un video hace algunos años, se lo puedes encontrar en la descripción o en la esquina superior. Otros filósofos cínicos importantes eran Crates de Tebas, que era un ciudadano adinerado y de buena posición social, que renunció a toda su fortuna por hacerse filósofo cínico. Crates era un personaje de carácter sencillo, al cual la gente común le gustaba invitar a sus casas para que les dé consejo. Otro caso interesante es el de Hiparquía, que fue una de las primeras filósofas y que se unió al grupo cuando esa tenía 15 años. Hiparquía, tiempo después, se casó con Crates y juntos tuvieron un hijo que criaron con valores cínicos. Vale comentar que la sola inclusión de Hiparquía a la escuela rompía desde allá todas las tradiciones de la sociedad griega, en la que la mujer solo debía ocuparse de las labores domésticas. Con todo, el cinismo no solo era un grupo de cuatro locos, fue una de las escuelas más populares de su época y su doctrina recorrió prácticamente todo el mundo griego hasta que disminuyó gradualmente en importancia después del siglo III antes de nuestra era. Y si bien algunos expertos dicen que experimentó un renacimiento con el surgimiento del Imperio Romano en el siglo I, lo cierto es que más bien el cinismo se transformó en otras escuelas que vamos a ver más adelante. Posterior al cinismo está el escepticismo. Nosotros entendemos por escepticismo duda, incredulidad o falta de confianza en algo que se presenta como verdadero. En gran forma, esto resume la doctrina de la escuela escéptica, pero no de una manera tan inicia como lo entendemos en el presente, sino de una forma metódica. Con lo cual, esto constituye uno de los mecanismos de los que se valió mucho tiempo después de Descartes para construir todo su sistema filosófico. Bueno, el escepticismo no era tanto lo que decía Gorgia siglos antes cuando afirmó que nada existe, si algo existiera sería imposible conocerlo, pero si existiera y lo conociésemos sería imposible comunicarlo. Y es que más bien el escéptico sería el que te dice, ah, ¿esto que me dices es verdad? Bueno, pruébamelo. Y ya vemos si la prueba es sólida y si te creo o no. Y de hecho, el componente a ver si te creo o no forma parte de la doctrina escéptica, ya que como para ellos no hay una verdad objetiva, todo depende del sujeto que recepciona la información. Por decirlo de otro modo, si bien los clásicos se esforzaban en demostrar la importancia de la episteme sobre la doxa, los escépticos niegan la existencia de la episteme y dicen que sólo existe la doxa. Todo es opinable y todo depende de… Ahora bien, no sé si lo has notado, pero la manera en la que está planteado el escepticismo admite una contradicción. Ya que si decimos que no existe el conocimiento objetivo, entonces toda la doctrina escéptica también es cuestionable y también es debatible, razón por la cual su fundador, Pirrón de Elis, decía que él no afirmaba nada, sino que sólo opinaba. De los escépticos, probablemente más importante que Pirrón es Arcesilao, quien llevó el escepticismo a la Academia Platónica. Para Arcesilao, la persona que más sabe es la que se empeña precisamente en no decir nada. Arcesilao no tuvo muchos seguidores precisamente porque su tesis era confrontar y destruir los argumentos de sus alumnos para probarles que el conocimiento no existe. Para Arcesilao lo que existe y lo que no es confuso, no existen certezas. Por lo tanto, lo que no es también te puede engañar y hacerte creer que es. Por lo tanto, el único conocimiento válido es reconocer que no hay conocimiento. El epicureísmo sería la rama más formal de la antigua escuela sirenaica, fundada por Aristipo de Sirene, discípulo de Sócrates. A la doctrina de los sirenaicos comúnmente se le denomina hedonismo, es decir, los que asociaban el bien con el placer. Pues para ellos es bueno lo que produce placer, y todo placer es bueno, entendiendo esto claro está desde el punto de vista socrático, en el cual si el mal te produce placer, es un estado aparente que luego te llevará al sufrimiento. Con lo cual los hedonistas en general no abogaban por una vida salvaje, sino por una vida pacífica y alejada del sufrimiento. Por su parte, los epicúreos fueron un grupo de pensadores que comulgaron en la escuela filosófica de Epicuro de Samos, de la cual deriva su nombre. Los epicúreos, a diferencia de otros hedonistas que abrazaban todo tipo de placeres, se encaminaban más bien por los placeres intelectuales en lugar de los que dependían de la satisfacción de los sentidos. Así, una de las cosas que aportó Epicuro es la distinción entre placeres dinámicos y placeres estáticos. Los placeres dinámicos consisten en el logro de un fin deseado, habiendo sido el deseo previo acompañado por un dolor. Una buena comida es un placer dinámico porque su deseo estuvo acompañado del hambre, de manera tal que fuiste movido a satisfacer el hambre para evitar el dolor. Sin embargo, para Epicuro también existen otros tipos de placeres que consisten en un estado de equilibrio y que se manifiestan en el placer experimentado por lo que se tiene, a cambio del sufrimiento que nos generaría si faltasen. Por ejemplo, el tener una familia nos hace feliz, ese placer no nos mueve para nada satisfacerlo porque la familia simplemente está allí, pero esa felicidad se explica en Epicuro con la posibilidad de la pérdida de alguno de sus miembros. Epicuro le exige determinadas condiciones al placer, ha de ser puro, sin mezcla de dolor ni de desagrado, ha de ser duradero y estable y ha de dejar al hombre por último dueño de sí, libre e imperturbable. Epicuro llamó a su escuela El Jardín, pues esta estaba ubicada en una llanura cerca de la Academia de Platón. La escuela de Epicuro habría funcionado hasta el siglo II de nuestra era, cuando fue perdiendo poco a poco influencia a favor del estoicismo. El estoicismo fue la escuela que tuvo mayor desarrollo teórico y gracias a él logró más trascendencia que las anteriores. El estoicismo se fundó con Zenón de Sitio 300 años antes de nuestra era y su influencia se extendió hasta el siglo II de nuestra era. Su pensamiento fue compartido por gente humilde, por aristócratas y por emperadores. Y por último, también fue adoptada como pieza central dentro de la idiosingracia romana. Si bien en un principio la doctrina estoica nació del cinismo, partiendo del concepto de la vida sencilla, al margen de las riquezas y las posesiones, con el tiempo se fue centrando más bien en el control de las pasiones en favor de la racionalidad, con lo cual marcaban grandes diferencias con los hedonistas, ya que para el estoico, la felicidad solo está en la mente, de manera tal que es feliz no el que come más rico o el que tiene una bella familia, sino el que es capaz de bastarse a sí mismo. Incluso si el sujeto en cuestión está solo en el mundo o vive en una montaña mirando el bosque, si este sujeto tiene fortaleza mental puede llegar a ser feliz, pero si es débil y se deja llevar por las pasiones entonces se perderá a sí mismo. Para el estoico, como para los clásicos, el bien supremo es la felicidad y esta consiste en la virtud. A su vez, esta virtud consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza, pero con la verdadera naturaleza humana, la que hace de ser humano al humano y no un animal, es decir, la naturaleza racional. La razón humana es una parcela de la razón universal, y al ponernos acorde con esta naturaleza, nos ponemos de acuerdo con el universo entero. Entre los filósofos más conocidos de esta escuela podemos encontrar a Crisipo, a Cicerón, a Séneca el Joven y a Marco Aurelio. Para complementar sobre los estoicos dejo un par de videos en los que hablo más sobre esta doctrina. De momento quiero dejar este video aquí para ya en la próxima semana acabar de una vez con la etapa de la filosofía en la antigüedad con Plotino y con el neoplatonismo. Si te gustó este video te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho y a pinchar la campanita para estar siempre atento a todas las novedades. De manera especial te comento que está activo el Petro en el monitor fantasma para que colabore si es que lo deseas con el funcionamiento del canal. Agradezco ya a quienes aportaron el mes pasado y también por supuesto a los miembros del canal. De momento se despide Tito Mío José y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per áspera atastra. Tito Mío José y espero verte en la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!